¿Estás listo? Del canal que se llama El día de hoy les traigo una novedad Una película que me gustó mucho No está muy dramática Pero sí está como Luego ya un poco más festiva Que nos enseña algo de cómo al menos Respetar a tus amigos Valorar lo que hace la gente por ti Y también amar y dejar Que el amor fluya en tu corazón Y que también Es importante cuidar tu salud Si tienes alguna clase de condición médica Muy seria Y que también no hay que ser tan obsesivos Con el sexo podemos decir Pero está muy cómica También se llama Otra oportunidad para amar Se las recomiendo porque ya se saca diciembre Y ya llegan las fiestas Comenzamos Es una comedia del 2019 Se llama Otra oportunidad para amar Digamos que hay una chica joven llamada Kay Pero su nombre real es Catarina Se cambiaron Se cambió de nombre cuando se mudaron a Londres Todas sus familias se mudó a Londres, Inglaterra Durante la antigua guerra Y son de Yugoslavia Yugoslavia Un país europeo No sé qué idioma es el que hablan ahí Pero Yugoslavia es un país de Europa Si alguien tiene información de eso Que por favor lo dejen en los comentarios Y se mudaron durante la antigua guerra ¿Y hay cruce a ese país desde Inglaterra? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será posible? Bueno, comienza cuando Cuando ella canta Cuando En una iglesia Y a ella Y ella tiene una condición seria de su corazón Porque Le hicieron un trasplante de corazón A ella cuando era niña Porque necesitaba un trasplante Para poder respirar Y aún tiene un problema serio médico En sus riñones Aún por el transporte Pero aún sigue viviendo Y digamos que trabaja en una tienda De cosas navideñas De una mujer china Llamada Wang Winsham Y vemos que también tiene extraños adornos Adornos que no son navideños Pero son como juguetes Y tiene acceso a muchas tiendas ¿Ustedes qué piensan? Conocer una tienda de adornos También pueden contactar a otras Para poder revender Artículos de otras tiendas ¿Ustedes qué piensan? Por favor Dejen sus respuestas en los comentarios Y pasa por muchos sucesos Perdió mucho la confianza De algunos amigos suyos Porque causó accidentes muy serios A un amigo suyo Que es alguien rubio Le mató un pez Un pez mariposa Que tenía de mascota Por accidente Luego digamos que También suele Salir en secreto Con muchos muchachos Para soler sexo Pero aún no sabe Sus límites Podemos decir Pero trata de Al menos Buscar un modo de no Obsesionarse con eso Y digamos que también Vuelve a quedarse Con una amiga suya Que ya está embarazada Pero la habían echado Hace unas Cuatro meses atrás Porque Causó un incendio serio En su casa Porque Porque a su esposo Le incendió Un barco de escala Uy Y por eso la echaron Pero luego Le dieron otra oportunidad Una Pero luego le aclara Que si hace otro error Que sea De destrozar algo Por accidente Se tendrá que Y si ocurre Pero luego Antes de eso Conoce a un A un muchacho Llamado Llamado Tom Webster Tom Webster Y también hace audiciones Para entrar a algunos musicales Obras musicales De navidad Y no lo logra Pero aún así Le gusta Digamos cantar Y audicionar Y canta muy hermoso Porque el canto Lo heredó de su mamá Y al parecer Ella era cantante En la antigüedad De Yugoslavia Y tiene una hermana Que es lesbiana Y se llama Marta Y tiene una novia Una novia Y se llama Alba Y ella es abogada Y digamos que Después de que pasa Por unos sucesos Un poco Serios O no tan serios Y que todavía No logra poder Evitar No dejar mal A la gente No tiene más elección Que volver con su familia Un tiempo Y se queda Con sus padres Y digamos que Aún tiene sesión Médica A la chica Porque aún necesitan Asegurarse De que Se cuide mucho Para que pueda Al menos curarse Un poco más De su interior Podemos decir O de sus Riñones O su corazón Que todavía Es un trasplante Algo reciente O no tan reciente Pero con que conoce Al muchacho Pasa por Sucesos un poco divertidos Y un poco alegres Hay una parte Que me gustó Es cuando Se infiltran Ilegalmente A una pista De patinaje De un centro comercial Y patinan Cuando un centro comercial Está cerrado Pero las puertas traseras De evacuación Si están abiertas Por los guardias Uy Ustedes que piensan ¿Les gustaría algún día Intentar eso? Infiltrarse A una pista de hielo Cuando está cerrada Y entrar Cuando Ya no hay servicio Y tal vez Evitar un poco A la seguridad Pública Ustedes que piensan Opiniones En comentarios Yo creo que podría ser divertido Pero no sé si me podría gustar Ver que es divertido Patinar en hielo Si me podría gustar Pero creo que preferiría Hacerlo si Una pista Estuviera en servicio Pero Infiltrarse Cuando no hay servicio O brale Como que si podría ser Algo divertido O no tan Agradable para algunos Pero creo que me gustaría Hacer eso No sé Pero solo es una suposición Pero está divertido Y alegre el momento Digamos Con que no logra Obtener Un papel En una obra Va a audicionar Para un musical De Frozen Y no lo sabe El muchacho Luego Se llevan bien Y se conocen Luego dice que Quiere su número Pero luego dice Que no tiene teléfono Pero que si tiene Pero lo tiene guardado En una despensa Porque no quiere Ver su teléfono Todo el tiempo Y quiere salir A pasear muy seguido Uy Y se queda Con sus papás Un tiempo Hasta que Decida que quiera Con su vida Y también Descubre que también El muchacho Trabaja en una Como voluntario En un albergue De vagabundos O sea Un refugio De Pinteados De gente Que es muy pobre Y no tiene hogar Pero se hospeda Mientras pueda pagar Otro Otro apartamento O algo así Digamos que hay Un refugio En Londres Donde puede quedarse Mucha gente Que es como vagabunda O no digamos O no tiene dinero Para pagar Un apartamento O también Hospeda una gente De la calle ahí También puede hospeda A gente que no es vagabunda Y es voluntario Y ofrece Toda su ayuda Y si pasa por momentos Muy positivos Y alegres Cuando pasean juntos También Ellos dos La chica Y el muchacho Y se apellida Tom Wester Y en una parte Que fue muy dramática Es cuando se fue A su primera audición Y no se robía La tienda Y entraron a robar Y a destruir Toda la tienda ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería posible eso? ¿Que alguien quisiera Destruir o robar Una tienda Cuando Es un día festivo? ¿O es un mes festivo? ¿Ustedes qué creen? ¿Sería posible? Opiniones o comentarios Luego con que Se queda con sus padres Llega el momento En el que Hace todo lo posible Para al menos Buscar un modo De poder Volver a encajar Tal vez Y también La parte Que me da risas Es cuando su jefa Se enamora De un hombre Y en serio Se enamora mucho De ella Y no puede No tiene ni palabras Para eso Y luego Después de pasar Por un Otro momento Con él La jefa De la chica Digamos que Luego sale Con él Y le dice Barón Y también Cuando tiene Esa tienda De adorno Solía trabajar En otros lugares Y le decían De varias formas Cuando trabajaba En otros lugares Trabajaba En una tienda De mascotas Ahí le decían Kitty de cariño Cuando Trabajaba En un circo Creo que Creo que dijo Circo O en una cafetería Le decían Mizzup Cuando trabajaba En una tienda De pastelillos Y de cupcakes Le decían CUTCAKE Que es como Mod abreviado Algo así Como que tuvo Muchos trabajos Y le decían De diferentes Formas Por su trabajo Era como su apodo Wow Y luego Digamos que Pasa un largo tiempo Y la chica Ya no encuentra Al muchacho Pero aún así Intenta al menos Querer Un poco más A su familia Aunque sea Y tiene Y en una parte Tiene otra Sesión médica Y luego Le dicen Que como Se está cuidando Y su mamá Le aclara A la doctora Que Ella come sano Cuando está con ellos Cuando sale Come mucha comida Chatorra Que tal vez No le ayude Mucho a su corazón Y si hay una cicatriz En su pecho Lo que no estoy Muy seguro Si la actriz Es de Yugulavia Afirmativamente Afirmativamente Hay gente que puede Interpretarse De otro país Y no sé Si la cicatriz Que está en el pecho De la actriz También es real A veces pueden crear Cicatrices falsas Para una escena De cosas médicas También Y digamos Que preguntan Ese refugio Si está el muchacho Y no está Luego llega Un momento En el que Se vuelve Vuelve A casa de sus padres Se queda con Con ellos Y quieren celebrar El ascenso De su hermana De su hermana Marta Y es una abogada Y digamos Que cuando pregunta Por el muchacho Dicen que no lo han visto Y que al parecer Él está en otro turno Y es voluntaria En ese Y digamos Que inusualmente Le ofrecen trabajo De voluntaria Para ayudar A los desamparados Y digamos Que también Le gusta cantar Luego Después de la cena Sale otra vez A pasear Y luego encuentra El muchacho Y al parecer Se fue Para ayudar A gente Que necesita Mucha asistencia Médica Y psicológica También estudia Para ser psicólogo Podemos decir Luego le muestra Su casa Y es un apartamento Dividual Y está muy limpio Luego Ellos tienen Un momento En el que Están compartiendo Sus sentimientos Y luego Se van A su cama A su cama De su apartamento Y digamos Que le deja La cama Para que se acueste Ella y se duerma Y le dice Que cante Pero luego Le dice El muchacho Que es terrible Cantando Y digamos Que canta También cuando Cuando Está a punto De dormir Solo que cante Nada más Un rato Para que Sepa Cómo Canta Ella Y en verdad Y le sigue Un poco La corriente Y luego Se duerme Pero luego Ella está complacida Y feliz Luego le dice Cuando le hicieron Un trasplante Fue muy serio Bastante serio Cuando tuvieron Su corazón Lo tiraron Uy Ustedes Qué piensan Hay trasplantes De corazón Escuché Que hay de pulmones Pero será cierto Eso Hay también Trasplantes De riñones También hay De hígados Uy Ustedes Qué piensan Opinios Y comentarios Y luego Digamos La chica Ya está feliz Y algo complacida Por el muchacho Y digamos Que luego Las cosas Mejoran Y comienza Ya A ser Más amable Y ser Más considerada Con Con su vida Y hace todo lo posible Para ser más Feliz Y alegre Y también Poder Hacer algo Amable Por Otras personas No le dan El papel De ese musical Pero aún así Le gusta cantar Y también Está muy feliz La jefa suya Por tener De pareja A ese hombre Que le preguntó Sobre su tienda Hay otra parte Que me gustó Es cuando Cuando se destruyó La tienda Y está Limpiando Todo La chica Y luego Le exige Que Le exige El muchacho A la chica Que Le deje Ayudarla Y Le ayuda a decorar La tienda Y Vemos Muchos 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 Adornos Muy extraños Y son horribles Pero aún así Son Inusuales También vemos gente Disfusada de cosas De noche de brujas Pero En una parte Pero Cómo puede haber Cosas de terror Cuando es un día festivo Como la navidad Hay eventos también De noche de brujas También en Londres También Ya se ha prometido Que se celebra algo así Ustedes qué piensan Opiniones En comentarios Pero luego Vemos que hay momentos Más divertidos Chistosos Alegres Y digamos que Después de que De que Ve los adornos Se pone muy Muy incómodo El muchacho Pero se pone a reír Y también Son como una caja musical Pero si son extraños Tienen Tienen un renacimiento Muy extraño En el que Los dientes De un burro Se ven muy Pero muy alineados Y parecen como Dientes afilados De un monstruo O algo así Y vendió Como más de 15 La semana pasada Y la tienda Es navideña Y así que Siempre es navideña ¿Ustedes qué piensan? ¿Se podría abrir Una tienda Y que solo sea De una temática De un mes Y que la gente Puede ir a comprar Y sus adornos Para que estén guardados Hasta que llegue El día De ese día festivo? Ustedes qué piensan Opiniones y comentarios Y después de que Ayudó Ayudó un poco A ese A ese refugio De desamparados Digamos que también Quiere seguir ayudando La chica Y comienza a cantar Hace un letrero Y canta Para recolectar dinero Y recolecta Mucho Bastante dinero Para poder ayudar Al 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 refugio De desamparados Y si Junta bastante dinero Y se lo da todo Al dueño Y también Consigue un dulce de meta Y luego Luego le dicen Que puede conseguir más Y en serio Le dicen que en serio Canta con todo su corazón Y puede ser muy amable Y luego Digamos que Repara muchos errores Suyos También Le Digamos que Consigue otro pez Para el Muchacho Que tenía ese pez Mariposa Y también Consigue un barco Pequeño Y otras cosas Para Ayudar a su Amiga Que está embarazada Y también Para compensar El incidente Que le hizo A su esposo Wow Y también Va a ver a su Hermana En una parte Para decirle Que en serio Quiere que ya Confiese Que en verdad Tiene una Novia O sea Conoce a su A su novia A la novia De su Hermana Luego le dice Que deberían saber Que eres feliz Y que en verdad Tienes una pareja Pero no puedes No puedes saber Si no les gusta Ese término Si no lo saben Todavía Y su Papá Maneja Taxis Es taxista Pero luego Digamos que Luego las cosas Mejoran Todos Ya es más feliz Más positivo Alegre Y sí Y ayuda Mucho en ese Refugio de desamparados Y luego Hacen audiciones Para poder hacer Un show de navidad Para honrar El día festivo Honrar El mes Y el día festivo Que es la navidad Luego llega Un momento En el que Todo ya Mejora Y hace Nuevos amigos Y sí También Le da Un regalo A su Hermana Una botella Y con su Colgante Y un colgante Creo que Cristiano Y luego Llega Llega el momento Del que Deben Hacer El show Será Durante El 24 Y luego Las cosas Mejoran Todo Ya va Bien Y luego Pasa un momento Muy increíble Paseando Con su Mamá Creo Creo Me gustaría Tal vez Algún día Pasar navidad En Inglaterra También se celebra Y creo que Me gustaría Algún día Hacer un viaje Con mi madre Me gustaría Tal vez Hacer eso Como que Nos puede enseñar Que también Sería bueno Poder viajar Con un ser querido De tu familia También Y todo Mejora Luego Quiere buscar Al muchacho En su apartamento Y no está Y luego Vemos a un hombre Que lo quiere vender Y al parecer Descubre que El muchacho No era real Era Era un Fantasma Podemos decir Y al parecer Ha estado vacío Durante mucho tiempo Y el teléfono Suyo Si estaba en esa despensa Entonces Todo lo que En que vio a ese muchacho Entonces El muchacho No era real Era solo una ilusión Era alguien difunto Wow Luego le aclare Que el anterior Propietario De ese apartamento Era un tal Wexper Un hombre joven Que Estuvo vivo Desde 1998 Hasta el 2019 Podemos decir Y con que Sabe esa noticia Se desmaya La muchachita Y luego Tiene una visión De que Él fue el que Le dono Una parte De su corazón Le dono Su corazón Y creo Que también Le dieron Una parte De su corazón Al muchacho Creo O fue Autotransplante No estoy muy seguro Y dicen Y dicen que murió La navidad Pasada Del año Pasado Entonces Todo este tiempo El muchacho Era un espíritu Pero Y era alguien Que murió Desde un año Pasado Y era solo una ilusión Pero aun así Siente su presencia Y aparecer Aparece a través De su fantasma Y luego la aclare Que ya no lo necesita Siempre que piense En él Siempre lo va a sentir En su corazón Porque tiene una parte De su corazón En su pecho Y que nunca La va a olvidar Porque siempre está En su corazón En el mundo espiritual Podemos decir Y luego Digamos que Ya Ella acepta un poco La realidad Pero dice que Nunca estará sola Y que también Tuvo a alguien Que menos le dio Un indicio De poder Querer y amar Y que nos enseña Que también podemos Amar a alguien Y nos puede dar Una lección De que Cuanto puede durar Puede ser que Esa persona Nos gustó Estar mucho con ella Pero puede ser Que no era nuestra Persona ideal Podemos buscar Otra persona Con la que Queremos estar Y luego Ya las cosas Mejoran Y ya comienza El día De que debe Presentarse El espectáculo Luego La chica Joven Canta una canción Diciendo Cómo sería Dar tu corazón De una forma De un obsequio Y que Luego Cómo sería Devolverle Y cómo ser Un poco más Amable y positivo Y toda la gente Se pone a Bailar Y se pone Como a reír Y a cantar Junto con ella Luego se monta El espectáculo Y su Amiga Que estaba embarazada Ya tiene A su bebé A su bebé Solo nunca afirman Cuál es el nombre Pero luego Toda la gente Está pasando Un increíble Momento festivo Y alegre De navidad En el que Podemos Con nuestros amigos Familia Y con toda la gente Que nos puede importar más Y que también Nos puede enseñar Cómo podemos Hacer que Al menos La gente Respete La decisión De otros Y todos Se ponen Alegres Y felices Y se Y se ponen Muy alegres Por ese evento Que ponen En ese refugio Y si recolectan Muchos fondos Para poder ayudar A ese refugio Para los desamparados No sé Si tenemos También refugios De desamparados Aquí en México Pero Pero si está Algo Algo cómica Algo dramática Pero si Muy festiva Y muy romántica Y bastante amorosa Podemos decir Pero si está increíble Luego las cosas Que van a mejorar Luego ya comienza Navidad Y comienza A festejar La navidad La chica Con su familia Y su hermana Y aceptan A la pareja Lesbiana De ella Y todos Se están Poniendo muy felices Y alegres Por ya pasar Navidad Porque ya es Navidad Y quieren que Todo sea Un momento Muy alegre Y feliz Para que Convivan Las familias Las parejas Y los amigos Claro Y respetan La decisión De De la hermana Mayor de ella Y aceptan A su pareja Lesbiana Y luego Vemos que El nombre Del muchacho Está Escrito en una banca Según la información Que encontré En Inglaterra Puede ser Que Construyan Una banca Y le pongan El nombre De alguien Que murió Para al menos Honrar su memoria Cuanto tiempo Estuvo vivo De que De que De que año Es él Y hasta que año Llegó Y llegó su vida Y dice El nombre Del muchacho Y dice Que siempre Mira arriba Wow ¿Ustedes que piensan Si fueron A Inglaterra O a otra parte De Inglaterra ¿Les gustaría Hacer eso? Hacer Que pongan Una banca En una parte De un parque Público Y honrar La memoria De alguien Que en serio Conocieron O tal vez Si conocieron Y estuvo Con ustedes Pero que ya no estuvo Porque tuvo Un accidente serio Y falleció ¿Ustedes que piensan Sería más Convinciente Hacer eso Que enterrar Solamente Un cadáver? ¿Ustedes que piensan? Opiniones Y comentarios Pero luego La niña La chica Está complacida Y está feliz Y alegre Y le alegra Haber conocido A ese muchacho Que era un fantasma Pero aún así Siempre lo llevará En su corazón Y buscar a alguien Que sea más digno Y que sea alguien real Y no una ilusión Y todo acaba En algo muy feliz Y positivo Y alegre De querer a todos Dar respeto A tus amigos Valorar lo que la gente Hace por ti Y hacer que la gente Te respete Podemos decir Que nos enseñe algo así Está muy divertida Cómica Un poco dramática Pero lo demás Ya es alegría Y felicidad Y todo ya es Diversión Navideña Y momentos Muy pero muy alegres Y festivos De pasar Navidad Con tus seres queridos Con tus amigos Y tu familia Y cada vez puede importar Más tus amigos Y tu salud Y tu familia Que un romance Y está muy buena Y está muy Pero muy festiva También Me gustó mucho A esta definitivamente Le doy Un 100 exacto Me gustó mucho Ahora quiero que ustedes La vean Y me den su opinión En los comentarios Se llama Otra oportunidad Para amar Otra oportunidad Para amar Y es una de Inglaterra Así que es británica Pero también Habla ingles Ahí Fue doble en español Pues me gustó Me gustó mucho Está divertida Un poco seria Pero lo demás Ya comienza a mejorar Me gustó mucho Y en serio Está muy divertida Y entretenida En algunas partes Y en serio Lo demás Ya es más alegre Y positivo Y está divertido Y chistoso Me gustó mucho Repito Se llama Otra oportunidad Para amar Otra Oportunidad Para amar Y es una comedia Romántica Y festiva Que nos enseña Que también Podemos Hay que Hay que también Tener más cuidado Con Con dar Con dar Nuestra forma De Valorar más A la gente Podemos decir Que nos enseña Algo así Y que nos enseña Que también Hay que Valorar lo que hacen Tus amigos por ti O tu familia Como que algo así Nos puede enseñar Y está increíble Y está muy romántica Y algo graciosa Y está divertida Y me gustó mucho A esta Definitivamente Le doy Un 100 exacto Ahora Es su turno Bueno Esa es mi opinión Y mi descripción Y mi opinión Más Honesta De esta película Navideña y festiva Que se llama Otra Oportunidad Para amar Otra Oportunidad Para amar Así se llama Otra Oportunidad Para amar Aunque decir El nombre Puede ser complicado Hay palabras Que pueden ser Complicadas Decir Y digo Y al parecer Nos enseña una lección Que cuando Queremos sentir amor Por alguien O queremos Seguir amando Es mejor Mejor valorar Lo que la gente Hace por ti Y no decepcionar Mucho a tus amigos Y que también Si tienes Una condición Seria de salud Es mejor Es mejor Que te cuides Mejor Para evitar Que mueras Y también No puedas Seguir viviendo Y que también Hay que Hay que respetar Todo lo que tus amigos Hacen por ti Para que estés bien Y que también Hay que respetar Las decisiones de otros Y que también Hay que seguir amando Un poco más A nuestras familias Y a nuestros amigos Y a nuestros seres queridos Sin importar lo que sea Y está increíble Y esa creo que es La lección Que les enseña Esta película Me gustó mucho Y está muy festiva Y en serio Me gustó mucho Ahora es su turno Quiero que la vean Y me den su opinión En los comentarios Se llama Otra Oportunidad Para amar Y esa Película Me gustó mucho Y ya dije Que le doy Un 100 exacto Mi calificación final Para Otra Oportunidad Para amar Otra Oportunidad Para amar Es un 100 exacto Y esa fue Mi descripción Y mi opinión De esta película Ahora quiero que me den Sus opiniones Ustedes Quiero que la vean Y me den su opinión En los comentarios Se llama Otra Oportunidad Para amar Repito Otra Oportunidad Para amar Otra Oportunidad Para amar Y ya esta es Mi opinión Y mi descripción Y mi recomendación De esta película Me gustó mucho Definitivamente Le doy un 100 exacto Mi calificación Final Para otra Oportunidad Para amar Es un 100 exacto Ahora quiero que ustedes La vean Y me den su opinión En los comentarios Bueno Eso es todo Hasta la próxima Adiós Antes de ir Me agradezco A los tres Negocios Que están patrocinando Mis Mis dos Canales A la peluquería De Echene Montalvo Al restaurante De comida rápida Y videojuegos Llamado Highscore Al hospital Veterinario Mérida Si quieres Cortate el cabello Y que te lo pinten Ve a A la peluquería De Echene Montalvo Si quieres Comer comida Rápida Y jugar videojuegos Ve al restaurante De comida rápida Y videojuegos Llamado Highscore Si quieres Que tu mascota Tenga atención médica Ve al hospital Veterinario Mérida Bueno Eso es todo Hasta la próxima